Los familiares de los heridos producto del accidente de tránsito registrado el último lunes en el kilómetro 7 de la vía Julia Carequipa, protestaron en los exteriores del Ministerio Público pidiendo que el fiscal a cargo de las investigaciones dé explicaciones del por qué se habría permitido la liberación del conductor, quien tendría gran responsabilidad en el accidente. Justicia, que no se quede libre este accidente, que pague al culpable, hay vida todavía en el hospital, que sea responsable, ¿cómo es posible que este juez suelte habiendo dos muertos? Justicia, ¿qué pedimos? Justicia, ¿qué pedimos? Justicia. Como se recuerda a Jack Quispe, su casaca de 21 años de edad, conducía un camión volquete, el cual inicialmente impactó contra la parte posterior de una camioneta, el impacto afectó también a un auto, el conductor del volquete realizó una maniobra peligrosa para luego impactar frontalmente contra un camión donde se desplazaban un total de cuatro personas. La hoja de liberación, la liberación ha firmado, ahorita será que 15 minutos haya pasado y el fiscal no llega. Me han dicho que no llega, pero pienso que está adentro, porque yo me he cruzado con el fiscal, ha pasado y yo no conozco al fiscal, bien, es de charapaza, pasa, me acaban de decir. Ya se ha pasado el fiscal y se ha escapado, yo estoy entrando con mi abogado, ¿ha visto a mi abogado? Se escapó el fiscal. ¿Y ahora ustedes qué conocen? ¿Este chofer tenía todos los documentos? No, 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 no tenía documentos, no tenía, tenía una licencia de A1, según los enfermos, un jovencito de 21 a 22 años, nada más. ¿No debía manejar el choque? No debía, era el choque de una empresa. Se ha hecho cuatro choques, cuatro vehículos han hecho nada. Que hay testigos, ya salen las noticias, todos han visto los testigos que era el culpable, el volquete, nadie ha hecho nada. Producto del accidente de tránsito, el conductor y un copiloto del camión perdieron la vida, mientras que los otros dos ocupantes aún se debaten entre la vida y la muerte debido a la gravedad de sus heridas. No hemos podido acudir rápidamente, de eso es lo que se han aprovechado. Está nuestra familia internada en la clínica, ni un sol no se ha venido ni siquiera a ver el familiar. ¿Cómo está? Estamos corriendo nosotros y con los enfermos. ¿Qué creen que somos de cantidad de plata? Somos gente humilde, de eso se nos han aprovechado. No nos ha agarrado rápido por el dolor que estábamos en allá. En ese sentido, los familiares piden que se pueda hacer justicia debido a que hasta el momento no reciben ayuda de nadie, por el cual vienen cubriendo todos los gastos de ese pelio por su propia cuenta. El otro, la señora está en la clínica americana. ¿Por qué? ¿Por qué la hemos llevado? Porque en el hospital Carlos Montsemedrano no le han atendido. Con el pie roto estaba andando, con las heridas no le han cosido, no le han dado atención. No hay camas en el hospital, no hay. Siquiera esos los familiares del volquete vendrían, no sabes qué, le llevamos, yo voy a cubrir esos gastos. Nada, ni un sol hasta ahora, no nos han apersonado para siquiera apoyarnos en ese medio.